Ya me cansé de tu tornillo suelto, me atraganté el caramelo envuelto, no puedo más con tantos uve y vaca, cerca de ti estoy en desventaja. Ya me aprendí el cuento de memoria, ya recorrí toda tu trayectoria, no cambiarás, el mal no tiene cura, me marcho en paz, te dejo con locura, y yo me voy, adiós, me fui y no me importa, nada me detiene aquí la vida corta, en avión, por tren, por mar, por lo que sea, soy feliz de haber perdido la pelea, y te quedas con mi firma en la libreta, yo me llevo el corazón en la maleta, ya me saqué la piedra del zapato, ya me olvidé el nombre de tu gato, sordo quedé de tanto pataleo, me marcho en paz, basta de lloriqueo, y yo me voy, adiós, me fui y no me importa, nada me detiene aquí la vida corta, en avión, por tren, por mar, por lo que sea, soy feliz de haber perdido la pelea, y te quedas con mi firma en la libreta, yo me llevo el corazón en la maleta, no puedo más, qué bien, mira, sin ti lo mejor que me ha pasado es despedirme, y poder decirte hoy, que yo me voy, adiós, me fui y no me importa, nada me detiene aquí la vida corta, en avión, por tren, por mar, por lo que sea, soy feliz de haber perdido la pelea, y te quedas con mi firma en la libreta, yo me llevo el corazón en la maleta, no, 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 no Gracias.